Hola chicos, este video es para Ari Franco Hola gente, este video es para Ari Franco Hola gente, este video es para Ari Franco Y aquí estamos con... Soy Home Hola Esto es un... Esto es un video para Ari Franco Feliz cumpleaños Ari Te lo agradezco Feliz cumpleaños Ari Franco Este es un video para mi amiga Así que le agradezco Le doy un... Feliz cumpleaños para mi amiga Feliz cumpleaños para mi amiga Feliz cumpleaños Te puse Estos personajes Puse a Richard Jake el perro A Red A Disney Los Willy Busch, Los Mujeres de Molesta, Los Conces de Coy y la Uniquiti, o el que te gusta. Un poco de Transformers, como Squish, y... Pum, José Hico, te deseo, digo, Bumblebee. Y el José Hico, ¿Quien ni quieres escuchar con el bebé? Bueno, el gran post, te deseo un feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, el banco! ¡Feliz cumpleaños, los Willy Busch, lo saludo! ¡Feliz cumpleaños, los Willy Busch! ¡Uno regalo! ¡Un regalo! Este es el representante de la coja de este Sentirano, a ver, Se asustan a otro presentillo. Esto nuevo. Versión. Es un grupo de Sonshuys y Sonic Kitty pero en versión Transformers. en combinación de los personajes de canzones como otros personajes de canzones los canigras de marrón y todo eso estos personajes di, di, di di quiénes son y di quiénes son estos son unos dibujitos random que hice como un personaje de 46 este es Daryl de ok que yo pero como Shrek este es de Shrek este es de Master Frown y los calent eh un besito y al continuo viene con Nail, digo Nick uno de los personajes de tus cómics Frowny uno de los personajes de tus cómics junto con Rete que que este y algo así y hablado de Frowny por eso me perdonare contigo el Franco un dibujo este es uno de los personajes de tus cómics con con estos personajes con estos personajesitos jaja jaja y esta Spiderman y esta Spiderman ah ahí veo los personajes de tus cómics con con estos son 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 todas las personas que conozco con el local muy bien y y y y entran al canal por si eres nuevo suscríbete por si eres nuevo digo ajá chao feliz cumpleaños ser el Franco